Sobre este tema está en el estudio mi invitada del día, ella es la doctora de Cire Chaper, abogada, gerente nacional de adopciones de IDENA. Bienvenida doctora. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo la verdad quiero agradecer la oportunidad de estar aquí en nombre de nuestra presidenta, la doctora Luisaura Ravichini, quien es la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, instituto que por ley es el único que tiene competencias para tramitar las adopciones en Venezuela. Entonces, de verdad muy agradecida por la invitación. Doctora, muchos piensan que adoptar en nuestro país es un proceso lento, casi imposible. Esto es un mito. ¿Realmente qué se necesita para adoptar en Venezuela y cuánto tiempo aproximadamente? Porque entiendo que cada caso es evaluado de forma individual, pero en promedio, ¿cuánto tiempo se puede tardar un proceso de adopción en nuestro país? Sí, bueno, realmente adoptar en Venezuela es un proceso que no es complejo. La adopción en términos de ley dura aproximadamente entre nueve meses y un año. Es un proceso individualizado en donde se busca que la familia, la pareja o la persona que individualmente quiera adoptar sea una persona idónea. Biocicosocial legalmente, es decir, se le hace una serie de evaluaciones para asegurarnos que el niño o niña adolescente a ser adoptado esté con la mejor familia que le podamos ofrecer. Fíjate que hay algo muy importante del artículo 406 que acabas de leer. Dice, niños, niñas y adolescentes aptos para ser adoptados. Lo primero que la ciudadanía tiene que conocer es que no todos los niños, niñas y adolescentes son aptos para ser adoptados. La condición de adoptabilidad está determinada por la ruptura del vínculo entre papá y mamá, niño, niña y adolescente. Es decir, nosotros como instituto tenemos que verificar que sea imposible que ese niño o niña adolescente se reintegre a su familia de origen. Bien sea nuclear, es decir, papá y mamá, o bien sea ampliada, es decir, tíos, abuelos, primos, hermanos. Entonces, para que un niño o niña adolescente tenga la condición de adoptable, tiene que haber sido agotado previamente el proceso de búsqueda y localización de esa familia de origen. Y este proceso puede ser largo, un niño puede ingresar con meses y quizás luego de que ustedes verificaron que en efecto su familia, él no puede regresar a su familia y es apto para ser adoptado, ¿pueden pasar años? No, no, es un proceso bastante rápido, es un proceso nosotros pues apenas tenemos conocimiento que hay un niño que puede ser susceptible de adopción o de reintegración. Comienza la investigación. Comenzamos con una investigación desde el Instituto Autónomo bajo el programa de localización, se oficia a los entes legales, es decir, al CNE, al SAIME, al CICPC, se busca las direcciones y hacemos una búsqueda con la activa participación de la comunidad, es decir, a través de los consejos comunales, los comités de protección de niños y niñas adolescentes que tiene cada consejo, ellos nos ayudan en la búsqueda de esa familia. Vamos a la comunidad, indagamos, preguntamos dónde están, qué fue lo que pasó, por qué no los tienen o por qué fueron temporalmente separados de esa familia y una vez que nosotros nos aseguramos de que ese niño no puede ser reintegrado, es que pasa el proceso de adopción. Doctora, ¿cuál es el perfil que deben tener quienes quieren adoptar? ¿Cuál debe ser su estado civil? ¿Cuál debe ser su edad? Incluso la solvencia económica, ¿cómo la demuestran? Fíjate, en Venezuela la ley establece que no hay distinción, puede ser una pareja que esté unida en matrimonio, puede ser una pareja que esté unida en unión estable de hecho, puede ser una persona individual, sea hombre o mujer, o sea, que básicamente el estado civil no tiene una incidencia directa. Los requisitos pues realmente son muy fáciles, es copia de la salud de la entidad, acta de nacimiento, constancia de residencia, constancia de buena conducta, constancia de trabajo, dos referencias personales y certificación de antecedentes penales para verificar que efectivamente esa persona no está incurso en algún delito que haya sido condenado. ¿Dónde podemos adoptar en Venezuela? ¿Existen centros de adopción en todo el país? Fíjate, Venezuela no tiene centros de adopción, nosotros tenemos niños y niñas adolescentes que se encuentran en bajo medida en alguna entidad de atención, tenemos entidades de atención de carácter privado, como pudiera ser Bambi, como pudiera ser Fundana, y tenemos entidades de atención que son propias del estado, bien sean de IDENA o bien sea a través de las alcaldías o las gobernaciones. Todos los niños que están allí están bajo una medida de protección, estos pueden ser abrigo o medida en entidad de atención, esto es porque por algún motivo esos niños tienen que ser separados temporalmente de su entorno familiar. Estos niños que están allí son a los que se les hace el estudio porque como te explico, no todos van a ser adoptables. Te voy a poner un ejemplo, un niño que ha sido separado temporalmente de su familia porque su mamá lo había dejado solo en su casa, sin supervisión, evidentemente es un niño que el estado protege porque es necesario que en ese momento sea protegido, pero eso no quiere decir que haya que cortar el vínculo entre su mamá, a lo mejor su mamá lo que necesita es un fortalecimiento familiar o necesita estar inscrito en nuestro programa de crianza amorosa. O sea, se le da las herramientas para que esa crianza sea positiva y vuelva ese niño a su entorno. Eso le iba a preguntar, ¿ella, en este caso la madre debe demostrarle a ustedes que ella está apta para volver a tener a su hijo? Sí, nos tiene que demostrar, pero fíjate, no es que de manera individual y separada ella va a hacer cursos. Nosotros, inclusive las entidades privadas tienen programas, nosotros tenemos por ejemplo nuestro programa de crianza amorosa, que es un programa que se lleva tanto dentro de las instituciones como fuera de ella, donde se enseña lo que es la crianza positiva, para el no maltrato, realmente lo que se hace es enseñar, es como una especie de escuela para padres. Yo creo que si todos los papás y las mamás pasáramos previamente por algo así, tuviésemos menos niños en entidades de atención. Doctora, ¿los extranjeros pueden adoptar niños en nuestro país? Sí, fíjate, los extranjeros pueden adoptar niños en nuestro país siempre que tengan residencia habitual en nuestro país, es decir, tienen que tener residencia por más de un año en forma ininterrumpida. No estamos hablando de extranjeros que viajen, estén aquí un tiempo y se vayan. Además es muy importante establecer que en Venezuela existe la adopción internacional, pero la adopción internacional es subsidiaria a la nacional. Esto es una de las cosas por las que nuestro Estado ha sido reconocido internacionalmente, la Haya. Fíjate que para que un extranjero con residencia habitual en el extranjero adopte, nosotros tenemos primero que adoptar la adopción nacional, es decir, tenemos que verificar que no existe ninguna familia, ninguna pareja que lo quiera adoptar acá. Gracias, doctora. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Hoy estamos conversando con la doctora Deciré Chaprella, es abogada, gerente nacional de adopciones de LIDENA. Hablando sobre adopciones en nuestro país, usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales, AM Porche, ve en Instagram. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.